Esta es la presidencia más eficiente, pequeña y austera de los últimos 30 años, dijo el director del DAPRE. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Mauricio Liscano, anunció este miércoles el proceso de reestructuración que será ejecutado en la estructura de la entidad, el cual le representará al Estado un ahorro de 23 mil millones de pesos en el 2022 y de más de 83 mil millones de pesos en el 2023. Los objetivos de esta nueva estructura son las de un Estado mucho más eficaz, mucho más eficiente, es decir, una estructura que se adopta a los propósitos del plan de gobierno del presidente Gustavo Petro. Una estructura mucho más sencilla y, sobre todo, mucho más austera, afirmó Liscano. El funcionario indicó que el resultado de la reestructuración, la cual se adelantó en lo corrido de dos meses, será presentado a la función pública y al Ministerio de Hacienda y esperamos que en unas dos semanas entre a operar. Con relación a la reducción del gasto que esta nueva estructura le genera al Estado, el director del DAPRE dijo que en materia de funcionamiento el ahorro de este año será de 10 mil 686 millones de pesos y durante el cuatrienio ascenderá a 46 mil 60 millones de pesos. En materia de inversión el ahorro de este año será de 13 mil millones de pesos, agregó Liscano, quien destacó que el total del ahorro de funcionamiento y de inversión en el 2022 supera los 23 mil millones de pesos y en el próximo año será de 83 mil millones de pesos. Sobre el desarrollo de la reestructuración, el director del DAPRE aseveró que de las 12 consejerías que había al recibir el gobierno solo quedarán cuatro. En tal sentido, solo quedarán activas las consejerías de Derechos Humanos, regiones, el alto comisionado para la paz y se crea la Consejería de la Reconciliación. Asignaciones temporales de consejerías. El director explicó que la Consejería de la Mujer será vinculada de manera temporal a la Vicepresidencia de la República a la espera de la creación del Ministerio de la Igualdad, al cual será asignada finalmente. Lo mismo se hará con la Consejería de la Juventud, que continuará de carácter temporal en la Presidencia de la República, pero tan pronto sea creado el Ministerio de la Igualdad será asignada a esa cartera. Liscano también resaltó que la Consejería de la Niñez y de la Adolescencia se elimina y sus funciones pasarán al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asimismo, la Consejería de Información y Prensa será fusionada con la Consejería de Comunicaciones, con el fin de dar paso a la creación de la Jefatura de Comunicaciones y Prensa. Liscano manifestó que la dirección del DAPRE pasará a llamarse Secretaría General de la Presidencia de la República y añadió que será eliminado el cargo de Jefatura de Gabinete y se reemplazará por el de Jefe de Despacho Presidencial. Sobre el particular, el funcionario explicó que realmente, el Jefe de Gabinete es el Señor Presidente de la República. Finalmente, el funcionario señaló que se decidió realizar un aumento del 10% en el salario a 225 servidores públicos que ganen menos de dos salarios mínimos mensuales. En acompañamiento de la política social del Señor Presidente, a todas las personas que ganan menos de dos salarios mínimos, les vamos a aumentar el salario. Vamos a aumentar el 10% de su salario para todas las personas que están en la parte asistencial, secretarias, personas que atienden los servicios del presidente, el servicio asistencial, las personas que atienden las casas privadas, las personas que son auxiliares de servicios, concluyó Liscano.